La oficina de defensa civil de Huancayo señaló que las tuberías obstaculizadas de los desagües pluviales ocasionó la inundación de varias viviendas en la ciudad de Huancayo, haciendo un llamado a Sedán Huancayo, encargado del mantenimiento de estas. Yo haría un llamado a Sedán Huancayo a fin de que haga la limpieza de los desagües, el desatoro debido a que esto es un peligro para toda la población. Es más, también hago un llamado a los propietarios de las viviendas que hagan limpieza de sus desagües internos porque eso es responsabilidad de cada propietario. De la línea de propiedad hacia la calle corresponde a Sedán Huancayo, por lo que todos tenemos que trabajar de manera aunada a fin de evitar este tipo de inundaciones y peligros que se están presentando ya en esta temporada de lluvia. Asimismo, refirió que el arrojo de los residuos sólidos en la vía pública provoca que estos se acumulen en los puntos de drenaje, siendo otro de los causales de las inundaciones. Efectivamente ha colapsado y ha salido hacia la vivienda, llegando a una altura de 50 centímetros. Esto es alarmante para nosotros, puesto que también es un foco infeccioso que puede originar una epidemia. Yo también llamaría a la Dirección Junín, al Ministerio de Salud, a fin de que se apersone para que pueda fumigar este sector. La recomendación también se hizo para los propietarios de viviendas rústicas, que el reforzado de la base con cemento es fundamental para evitar el remojo y colapso de las paredes. En las viviendas rústicas se realicen refacciones, limpieza de sus canaletas, refacción de sus techados, luego la limpieza de los sumideros, limpieza de sus desagües y estén siempre alerta ante este peligro inminente que es la temporada de lluvia.